Hola, hola. Ustedes saben de que nosotros aquí estamos de nuevo con todos ustedes. El día de hoy, muchachos, el día lunes se vienen con cosas que les han mandado, ¿verdad? Yo traigo este que me mandaron. Ah, sí, no, hombre. ¿Ayer veníamos con cosas que nos mandaron, ma? Sí, yo tengo aquí el día. Bueno, a mí me gusta ponerme las cosas de lo que me mandan porque en verdad me gustan. Los calcetines, los zapatos, ¿verdad? Y también el short. Hasta boxeo, porque boxeo me han mandado también. Ah, sí. Justin te mandó un boxeo. Ahí estaba, comentar en el en vivo, ¿verdad? Ah, sí. Sí, o sea. No, es que había una persona, le vamos a contar una experiencia. No sé, él va a ver el video, pero total es que no lo hacemos con el afán de ofender, ¿verdad? Pero sí hubo una persona que nos dijo así, ok, hola, ¿qué tal? Fíjense que les quiero mandar algo, ¿verdad? Está bien, le decía el team más emocionado, ¿verdad? El BIN. El BIN. Fíjense que aquí tengo unos boxers, se los quiero mandar, pero no sé qué talla era, pero inocentemente hasta yo caí, ¿verdad? ¿Verdad? Todos caímos. Y dice Chamoy a mandar su talla, el team a mandar su talla, ¿verdad? No la mandé. ¿Ah? No la mandé. ¿No la mandaste? No. Total de que, de ahí nos hizo un videollamada, ¿verdad? Ok, fíjense ustedes, ¿será que les quedan esos boxers? Pero, o sea, con todo respeto, pero no era tan normal la videollamada, ¿verdad? Le decía, miren, aquí lo cargo yo puesto, son unos similares. Decía, ¿qué crees que te queda esto? Pac, pac, se atronaba la pompe, la nalga va a bastín. Y ya cuando hizo eso, ya sabíamos que iba por otro lado, ¿verdad? Ajá. Pero ya después, le digo, cuando estabas hablando por videollamada, así normal, el normal vio a BIN y le digo, oye papi, tírame un beso y viene el tono. No, pero llegó al extremo de decirle a los chicos, oye, yo quiero ver tu nalga, le decía, a ver si te quedan los boxers. Querían que le enseñáramos la nalga. O sea que, le digo como experiencia que caímos, ¿verdad? Ah, sí. Yo sí no caí mucha, porque yo acabé ese día, vi el fondo de, la foto de perfil de él, y que si a la tarde, cuando salimos a trabajar, me hizo videollamada, y yo no le contesté, porque sabía cuáles eran las intenciones de él. Sí, pues, total de que, perdón de que lo mezclemos, pero fue una experiencia así, donde uno aprende, ¿verdad? Entonces, hoy, miren, nos llegó aquí una super caja. Aclaro que en su mayoría de las cosas, de la vez pasada, pues, en su mayoría dijeron, bueno, tomen ustedes, ¿verdad? Incluso hubo una persona, dijo, no, agárrenlos todos ustedes. Aquí cada uno tomó sus cosas, pero el día lunes, que vengan vestidos a lo que se llevaron, ¿verdad? Porque yo siempre le digo, hay que ponérselo. Bueno, entonces, aquí tenemos a Mariana de la Noche. Hola, hola. Y ahí tenemos, ya se me había ocurrido un nombre de usted. La P. No, Yasmín, la... No, no, no sé, ¿verdad? La queso, ¿verdad? Y aquí tenemos aquí a nuestro amigo Agustín y Chamoy también, ¿verdad? ¿Qué tal? Hace unos meses recibimos la llamada aquí de Erika y Arturo, fiel seguidores aquí del canal. Cuando estábamos observando el pozo de Chamoy. Sí, ¿verdad? Y también cuando fuimos a entregar los panes, los churrascos. Ok, total de que agradezco por todo lo que hicieron, por Byron, porque ustedes también apoyaron mucho a Byron, de una manera incondicional y, pues, prepararon esta hermosa caja. Y ahora mismo la vamos a destapar. ¿Para quiénes viene, Tim? Vienen como que rotuladas todas, ¿verdad? Sí, ahí la suscriptora, la vez pasada nos llamó y nos dijo que iba a mandar unas cosas para los muchachos y para mi persona también, ¿verdad? Ajá, pero ahí viene rotulada. Vamos a ver quién nos manda. Eso. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos, estamos esperando a Eddie haciendo tiempo, ya se le informó, pero no ha venido, ¿verdad? Eddie es el que tiene más información. Sí, empecemos. Bueno, yo también la tengo, ¿verdad? Ok. Empecemos, entonces. Dele, Mariana, vamos a ver, o a Yasmina ahí, dele la oportunidad. No, dele, usted, dele. Dele, usted, usted, usted. Aquí abrimos todo. Lo importante, muchachos, lo importante cabe... ¿Quién la molesta más, el Tim o el Chamoy? Tantos. Ok, bueno, total de que me gusta siempre poner así las cajas en el sentido de que para que ustedes vean si no la destaparon en el camino, ¿verdad? ¿Y ese no la destaparon? Sí, ahí. Está ahí. Ah, con razón, me cayó un mensaje de esa empresa. De Excel. Excel. Sí. Porque cuando estuvimos matando a la empresa de Cenicero, ahí la tomaron en el número. Sí, bueno, entonces, Erika y Arturo y también aquí a Gabina también, ella aportó aquí unas cosas y pues públicamente le damos las gracias. Cuidado. Cuidado. Uy, chica. Oh, qué emoción. Sí. Una jirafa. Una jirafa. Yo creo que sí no tomaron nada, ¿verdad? No. No, no, no. Bueno, entonces, así están las cosas. ¿Cómo huele? Hola. Sí, bueno, yo. ¿Y esto, muchachos, de quién es? No sabemos. A ver, güey. No sabemos. ¿A cuándo? No sabe. ¿De qué hago? Bueno, a mí me gusta. ¿Puedes decir el baile? Cuando bailó un loco. ¿Puedes decir el baile? ¿De candilada? Sí. Bueno, entonces, saquemos las cosas, pues, chicos. Las que no vienen rotuladas, pues, se apartan. En esta ocasión, pues, sí, dijo que habían cosas para los chicos, pero no especificamos así con mayor detalle. No viene rotulada. ¿Este no tiene nombre? Sí. Un pants. Un pants. Eso. Bueno. Dice. ¿No trae nombre? Son cancionistas. Son short. ¿Quién no quiere decir bingo ting? Oh. Bueno, a cualquiera de los dos creo que tienen la misma talla, ¿verdad? Ah, la verdad. Medita los ting, ¿no? De una vez, de una vez. Párate, espatojo. Párate. Uno por uno. Uno por uno. Muéstrenlo. A ver, ¿qué son esos chamoy? Son unos tenis. ¿Unos tenis? Los colores son bien. Ah, la verdad. Bien bonito, con blanco, negro acá, y son adidas. Son adidas. Mirá, la suela es bien, la parte de adentro acá, mirá, bien, bien cómodo. Bien cómodo, ¿verdad? Bueno, yo creo que ustedes estuvieron en videollamadas cuando compraron las cosas, ¿verdad? No. No, que en ese tiempo no teníamos luz. No tenían luz. Que apagaban los teléfonos. Sí, pues, bueno, entonces, los grises dicen que es para bingo ting. Sí. ¿Verdad? Ay, ¿dónde está? Ahí está. Este otro también, ¿ve? Bingo ting. Ahorita que viene. Vamos a dejar la... Ahorita viene el muñeco de serrín. ¿A qué le escojo? Esto. Hermanitos ting. Hermanitos de ting. Ah, alambre. Aquí están de una vez. Venite para acá. Churro. ¿Los dos? ¿Los dos? Sí, mira, que están trabajando. ¿Danilo? Ajá. Bueno. Para tus hermanitos, es una pelota de básquetbol. Ustedes hacen física con básquetbol, ¿verdad? Sí. Sí, también. Ahí hay una vez. Gracias, dile a señor Erika. Ahorita anda yo que está trabajando. Oh, sí, estos chamacos trabajan macizo. ¿Verdad? Gracias, dile. Gracias. Ahí estamos. Entonces, solo es cuestión de inflarla. Estas son para Nelson. ¿Para mí? Ah, no, ni manches. Muñeco de serrín. Buenas tardes. Salude, pues, mijo. Salude, pues, mijo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo dormimos? No me voy a andar el tiempo a mí. ¿Qué dormimos? ¿Qué saluda? ¿Cómo dormimos? ¿Qué tal? Y estos son para Katy. Oh, ok. Ahorita voy. Hola, hola. Bueno, entonces, no, definamos primero, paso a paso, jóvenes, paso a paso. Ok, ¿esos son los míos? Ok, cuando ahí dice Nelson, ¿eh? Sí. Fíjate que aquí mandaron dos paros de zapatos. ¿Cuál vas a escoger? Porque aquí dicen pin o tin. Y los dos también, bueno. ¿Y estos? ¿Cuál? Estos. Esos. Ok. El de la foto. Ok. ¿Sabes yo cómo voy a agarrar esto? Ah, bueno, no, 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 no usabas blanco bien. Bien, bien. Bien, él pidió blanco. Ajá. Él pidió, pero el señor Erika como que ahí, como que dijo, ay, agárrenme ustedes. Ajá, ok. Yo, normalmente, no uso blanco. Póngaselos para, espérense, chicas. Dios, ¿y estos? Estos son para Katy. Ay, Dios, para Katy. Ok, entonces, apártamelos acá. ¿Hay que apártarlos para acá? Yo les digo de que ella va a venir. Oh, la gran, y este es de suela, grande. Como le gustan a las chicas. Póngaselos, chicas. Espérense, vamos a ver aquí si se lo van a ver. Agarró un olor. Ja, ja, ja. ¿Y ustedes? ¿Y esos? Estos son para Doña Glendi. Doña Glendi. Ok, la mujer de Don Ever. ¿Verdad? Apártalo un biter, chamo. Ok, para Doña Glendi. Bueno, estos son para chamos. Oh. Es de Cicacabana tenía... También, bueno. Ay, si le quedan, mijo. Señor. Ay, Dios, si le quedan. Chilerones. Chilerones. Oh, está bien. Bueno, entonces, ahí están, miren. Qué bonitos tenis. Ah, gracias, gracias. Gracias, gracias, señor Erika. Eso. También bonitos. Ahí está. Vamos a ver aquí con chamoy también. Cabalito, ¿eh? Cabal, ¿verdad? Sí, eso me queda en eso. ¿Sí, te queda? Sí, hasta aquí. Vos calzas igual que a ti, ¿verdad? Ah, el pasillo a ti. Sí. ¿Qué número calzabas más? Yo soy como 39, 40. Yo en zapatos Timber las son 39. Sí. 38. Sí, ¿te queda bien, bien? Sí. ¿O te queda algo socado? No, no, no. Cabal. Bien, bien. Oh. Bueno, señor Erika, pues gracias ahí. Gracias. ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? Ah, pues Tim, voy a enfocarme, perdonen, los míos también. Ahí está. ¿Eso son los míos? Sí. Sí, yo sé que yo creo que es increíble, pero yo soy de pie en pequeño. ¿Verdad? A mí, a mí las cosas que me gustan de acá son los shorts. Bueno, ¿verdad? ¿Todo? Sí. ¿Todo con tarjeta? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Eso sí? ¿Eso sí? ¿Verdad? ¿Verdad? Acomodártelo bien. Ahí está. ¿Eso muñeco de acerrin? bien te quedan, bien te quedan lo que pasa que no te lo puedes acomodar bien lo que pasa que no se lo acomoda bien eso no creo no me va a entrar otra vez muy bien mala noticia bien ya lo ves ahorita lo vas a estirar si no, hazlo un socadito no, pero eso se estira gracias, gracias mirate a poco chica bueno, estos dicen que son los de Don Eber lo admiro mucho oh, para acá y este es para niña de Donia Glenny ah, para la estelita entonces y estos son para otro oh, ya ya nos sobraron vuestros y aquí vienen unos pares de tacones pero no trae nombre entonces los vamos a casar si pues fíjese que ahorita estamos preparando un chico de ayudas que va para allá para donde van los coloches y todo eso ya las tenemos empaquetadas ok, está bien la llevamos de una vez si, si, si bueno, nosotros vamos a dejar este video por acá mis amigos lo dejamos largo 18 ok esto está en mirarnos para Mini Eber dice acá oh, de veras de Ani no lo dice para mi si dice esto es para Mincho garrote una gorra que chilera son juguetes son juguetes son juguetes son juguetes hay una mochila una mochila agarrame aquí para que me voy a poner mis zapatos una mochila pero no trae nombre no? no oh ahi acá vienen unos shorts esos son shorts ah? de hombre y cosas de crayones no ¿qué es lo que? esto es especialmente para el viejo ¿puedes dejar los motos amigos? de verdad wow Mini Bean dice si Mini Bean para el Hijo de Bean a mi que me enfoque aquí por favor por favor por favor por favor dale Beancito gracias señor Erika eh Dios la bendiga bendiciones por favor Mini Bean ahi esta para el Hijo de Bean para el Hijo de Bean gracias si bueno ¿pueden dejarlo? eh entonces yo aquí saqué lo que son estos son crayones y candelas pero no traen nombre pero no traen nombre entonces yo solo los saqué ahi esta igual estos que no traen nombre muchachas y el mas que un trae cuento dejarlo ver por ahí no lo se 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 mande a traer las bolsas para empaquetarlas de una vez verdad aquí vienen muchos crayones pero no traen nombre no traen nombre miren aquí puede ser ahí para los casos para los niños que estudian y también acá tengo un par de caites o chanclas no se como le dicen no es tiene su nombre ajá crux esa crux aquí viene algo que dice para baby mini nelson que bonito si que bonito se están eso chica ahi voy a hacer un video entregándoselo a Katy de una vez va aprovechando pues claro no le voy a decir ajá no le voy a decir no le voy a decir no te voy a traer un video especial ajá ibas a decir algo chamoy si que acá tengo un par de tacones mira que bonito traen esos tacones si solo que así vienen mira ah si 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 pero no no traen nombres no 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 traen nombres colócalo ahí me puede jefa jefa ahí me di un par de zapatos por usted de veras de verdad entregámoslo mucho de veras Katy uno blanco porque no me lo puedo llevar era sorpresa cuando lo voy a dar no se aguanta ya ve hay una sorpresa ¿verdad? ahí va el patrón Tim de parte de señor Erika y Arturo también señor Gavina verdad te mandan que estos pares de zapatos que están muy preciosos para ti con mucho cariño cuida si muchas gracias señor Erika y Arturo que bonitos están si gracias a ver si tu estos pares de zapatos si tu mides ehm uno sesenta hay que ibas a medir uno setenta porque si mira la suela esta bastante grande jaja hay diez centímetros más crecimiento rápido fíjese que fíjese que Nelson iba a hacer un video solo mostrándoselo pero Tim frego la sorpresa jajaja ya que era sorpresa decirlo si mira para este bancito mire esa era otra sorpresa ay que bonito muchas gracias están bien bonitos que bonitos están ay que lindo muchas gracias gracias ya que fue la suela y todo ya ahi esta mini Nelson Arturo y Erika si gracias gracias pues esta bonito ya le quedan si ah ya ponchica tiene unos zapatos verdad están lindos gracias muy amable esta bien entonces aca continuan los muchachos estos que seran? serán borradores no? si si es para cuando están malos de la escuela no yo pienso miren para todos yo pienso de que fíjense que aquí localizamos nosotros una donde está el capo verdad tiene muchos alumnos una escuela y tiene muchos alumnos incluso ahí tengo también ya los tenemos apartados para que no digan que no me mhm ok 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 incluso ya los tenemos apartados miren ustedes ya los tenemos empaquetados para llevarse los perros sinceramente como no es que haya mucho ni poco entonces nos dio un poquito de pena pero viendo la cantidad entonces si vamos a juntarlos todos y los vamos a ir a entregar ok 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 así es mira así como por acá tenemos también muchos raticeros de todo mira vos viste borrote de flores bueno nos despedimos de este video y vamos a empezar en una próxima muy bien